Ahorita Ahorita temblarán de rabia, morirán de envidia Toda aquella gente que se interponía en nuestro santo amor Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios Ya tú ves mi vida, como al fin la suerte nos acarició Y te has dado cuenta de lo mucho que vale Luchar en la vida con fe y con amor Y que al fin la envidia, ni el odio ni el celo No pudieron nunca romper nuestro amor Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios Ya tú ves mi vida, como al fin la suerte nos acarició Y te has dado cuenta de lo mucho que vale Luchar en la vida con fe y con amor Y que al fin la envidia, ni el odio ni el celo No pudieron nunca romper nuestro amor 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 No pudieron nunca romper nuestro amor